Y a José, los reyes magos, pero no hemos entendido realmente lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Pues este es el comienzo de la derrota de Satanás. Siempre quiso meterse y tratar de cambiar los planes, pero Satanás siempre debe entender que Dios siempre ganará. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!